El general Guillermo Quintana Lacassi se mantuvo fiel al rey y a la Constitución durante el intento de golpe de estado del 23F. Él dio la contraorden para desmovilizar a la Brunete contra los deseos de los golpistas. El 29 de enero de 1984 caía asesinado a balazos en Madrid. La orden de asesinar a Quintana Lacassi le había dado el jefe terrorista Juan Lassa Michelena Chiquierdi, y el autor material del crimen fue el sanguinario Henri Parot.